¿Quieres una nueva aventura? Bueno, es que la temperatura aquí en Tijuana está ascendiendo. Entonces, pensando en eso, ¿por qué no cumplir esta fantasía? Y que la verdad es muy común, ¿no? De ir a un sauna. ¿Algún día has ido a un sauna? Bueno, he ido yo sola, sí. ¿Tú sola? Sí, pero en un sauna, ¿hacer el amor? Sí, ¿no? Ay, qué asfixi. Eso sí, es muy asfixiante, pero es muy placentero. Bueno, la idea es que vaya en un sauna. ¿Te han platicado? Me han platicado, claro, claro. Me ha platicado la amiga de la prima de la vecina, de la vecina. Entonces, pero imagínate, porque ya sabes, está así como medio nublado son, poca luz, mucho calor. Muchos líquidos. Muchos líquidos. Sí, que eso es una precaución que tendrás que tener, porque es muy posible que se deshidraten, pero los cuerpos sudados, ya sabes, que resbalan. Esta es una sugerencia. Claro que por favor, si van a ir a un sauna público, asegúrense lo que siempre le decimos, ¿no? O sea, una cosa es la intimidad de ustedes y otra cosa es ya perturbar el respeto ajeno, ¿no? Pero hay lugares, hay moteles que también tienen sauna y que pueden permitirte este tipo de experiencia muy, muy divertida y placentera. Porque hay la cara, ¿verdad? ¿Hay moteles con sauna? Sí, claro. ¿Hay moteles con la habitación? Sí, sí, sí. Hay moteles con alberca. ¿Hay moteles que tienen alberca? ¿Adentro ahí? Ahí. Tienen alberca. Sí, tengo que salir más seguido. Y tienen tubo y tienen barra. Sí, esos ya no se llaman hoteles ya, pero bueno, o sea, pero son moteles, entonces, bueno. ¿Y cobran por hora? Pues yo creo que como no. O ya producción que dijo no. Ustedes saben entonces de cuál estamos hablando. Creo que deberíamos de preguntarles, que vengan a nos platiquen y nos regalen unas cortesías para quienes nos están viendo. Pero bueno, el punto es que entonces toca que encuentres un sauna para probar definitivamente el calor en todo tu cuerpo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!